hola mi nombre es paula andrea estudio negocios internacionales tengo 19 años estoy haciendo el programa de inglés en english for everyone y la verdad me ha gustado mucho es un programa muy interactivo te obligan a hablar y eso es importante a la hora de aprender inglés claramente es algo muy importante para mí no sólo por la carrera que estudio sino por el hecho de que quiero pues viajar mucho y obviamente antes de acabar la carrera entonces lo necesito y los tutores son personas muy centradas en lo que están haciendo pero van al ritmo al que uno va no te obligan a ir más rápido no van más lentos y acoplan al nivel en el que estás y todas las tutorías son muy interactivas